Deporte, actividad física, posparto, cómo lo hago, cómo no lo hago. Hoy vamos a realizar un vídeo que ya es continuación de una de las preguntas que nos lanzaste a través de las redes sociales y que, bueno, pues contestamos en uno de los especiales de preguntas y respuestas. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a nuestro canal Un Día Más. Bueno, vamos a esquematizarlo. Lo primero, vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña definición. Luego, al igual que hago yo en las entrevistas y como también hablamos en el vídeo de la incontinencia urinaria, vamos a esquematizarlo por las fases de tu vida un poco, ¿vale? Porque es importante saber adaptarlo ahí. Y luego, por último, la tercera parte sería las opciones terapéuticas que hay para cada momento, ¿de acuerdo? Venga, pues comenzamos con el vídeo. No tengo que descubrir lo que es la actividad física y el deporte para nadie de nosotros. Al final, como yo siempre digo, el movimiento es vida y la vida es movimiento. Por tanto, te voy a animar en cualquier etapa, sea chico, chica, mayor, menor, bebé, lo que sea, a que te muevas. Al final, lo importante siempre va a ser el movimiento para que el cuerpo pueda funcionar. Ya tenemos clara esa parte, yo creo que es fundamental que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y si estás en una época de sedentarismo, pues empieza a plantearte cómo poder mover tu cuerpo. Ahora vamos a entrar un poco en la etapa. Nos vamos a centrar un poco dentro de la parte de maternidad, pero vamos que lo puedes, evidentemente, extrapolar a cualquier otra época. Siempre pregunto qué actividad física tenías antes de quedarte embarazada. Si no es el primer bebé, sino que a lo mejor es el segundo o el tercero, sí que te planteo la pregunta como qué hacías después del primer parto. ¿Por qué? Porque entiendo que tu vida cambió ahí y a lo mejor las reglas deportivas las marcaste a partir de tener un primer hijo o hija. Evidentemente, pudo ser para hacer más deporte a partir de ahí o para hacer menos, ¿vale? Ya generalmente es menos, pero bueno, hay gente que se pone mucho las pilas y después de la maternidad, pues se le va a la cabeza y se pone a hacer actividad física todo el día. Cosa que me parece magnífica y estupenda. Es muy importante saber qué actividad física tenías antes de quedarte embarazada. ¿Qué actividad física has hecho durante el embarazo? ¿Y qué actividad física has hecho hasta el momento en el que generalmente vienes a la consulta? ¿O qué actividad física deseas hacer? Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Pues porque una persona que a lo mejor te dice que lo único que hacía generalmente en el último año antes de quedarse embarazada era caminar y que durante el embarazo más o menos ha hecho lo mismo, algún ejercicio de no sé qué y tal y ya está, pues tampoco le podemos pedir ahora para el hormon. O sea, no podemos pretender, ni esa persona puede pretender ponerse en un nivel superatlético en dos meses. No tiene sentido. De hecho, hay mucha urgencia después del parto de yo es que quiero hacer deporte ya, pero ¿cuánto tiempo llevas sin hacer deporte? Porque si llevas sin hacer actividad física muchos meses, a lo mejor necesitas una readaptación deportiva general antes de meterte con cosas específicas. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Vamos a poner un plan un poco más idílico, pero más o menos amateur. Es decir, una persona que tiene una actividad física media de entre dos a cuatro veces por semana, entre caminar, un par de veces ir al gimnasio, una sesión de yoga a la semana o de natación o de una ruta en bici o running, lo que sea. Perfecto. Durante el embarazo lo he adaptado. A lo mejor he ido a la piscina, a lo mejor he hecho un poco de pilates para embarazada o yoga para embarazada. He estado caminando, he hecho unos entrenamientos personales específicos de fuerza. Perfecto. Algo así, tres veces en semana, algo así. Estupendo. Evidentemente, esa persona habrá que valorarla desde dos aspectos. Uno, como hemos dicho, desde la actividad física previa. Y otro, cómo le ha ido el parto. Es verdad que el embarazo es muy importante, pero bueno, si más o menos se ha ido manteniendo, pero habrá que valorar si ese parto ha sido un parto natural, si ha sido un parto por cesárea, si ha tenido desgarro, si ha tenido episiotomía, si ha tenido algún tipo de complicación postparto, si esa cesárea, por ejemplo, fue al final de urgencia, fue una cesárea programada, si la cicatriz está bien. En fin, una serie de factores que hay que evaluar. Y a partir de ahí, realmente eso se evalúa a partir de mínimo las seis semanas. Entre seis y ocho semanas es como el tiempo más adecuado para valorar en un postparto. Hasta esa fecha, yo valoro mucho tres cosas. Uno, evidentemente el descanso. Que el descanso, para los que sean deportistas y las que sean deportistas de verdad, sabrán que el descanso es casi tan importante como el entrenamiento. Es muy importante el descanso que tenga durante ese tiempo. Dos, la actividad postural. Es decir, que haya ido recogiendo patrones posturales que tú tenías antes de quedarte embarazada. Porque durante el embarazo, evidentemente, las líneas posturales se mueven, como es lógico. Y entonces es cierto que hay que tener cuidado con rememorar eso. Y luego, una activación muscular que puede venir, pues eso, solo desde la parte de caminar o de ir sentándote en la pelota, en el fútbol, mientras amamantas. Que vaya reactivando también la musculatura del suelo pélvico, por ejemplo, con los ejercicios de Kegel, a un nivel tranquilo. También es verdad que siempre es bueno que para pautarlos bien, que hayan hecho una valoración. Pero bueno, muchas veces ya habéis ido, a lo mejor, a vuestra revisión con la matrona o con vuestra ginecóloga. Y ya, a lo mejor, pues tenéis alguna idea. Es un periodo también de descanso, de involución. No podemos pretender estar corriendo 10 kilómetros al mes de dar a luz. Eso no es funcional. Tu cuerpo no está preparado para eso. Y, de hecho, no está preparado porque tampoco lo ha estado preparado durante muchos meses. Ahora, a la tercera parte. Opciones terapéuticas que tengo. O opciones deportivas o actividad física. Antes de quedarte embarazada, pues evidentemente, todo lo que se te hubiera ocurrido, todo lo que te gustara. Pues si te hace gracia hacer el descenso de barranco, si lo que te gusta es bailar, si lo que te gusta es la bici, si lo que te gusta es el fútbol, pues perfecto. Cualquier cosa que tú hicieras antes, pues no se va a poner en tela de juicio, obviamente. Mientras que tengas una preparación adecuada y un buen entrenamiento, sin problema. Durante el embarazo. Es verdad que durante el embarazo hay que adaptar ciertas cosas. Pero, ¿se tiene que dejar de hacer pesas? No. ¿Se tiene que dejar de caminar más o menos rápido? No. ¿Se tiene que dejar de ir a la piscina? No. ¿Se tiene que cambiar todo tu deporte porque estás embarazada? Excepto en deportes muy específicos, tampoco. Quiero decir, a lo mejor no te vas a poner a competir en fútbol sala. Pero escúchame, si tú haces ejercicio de piernas porque tú eres futbolista, pues a lo mejor durante tu embarazo, evidentemente los puedes adaptar. Si tienes un entrenador o entrenadora o alguien que te los pueda adaptar, pues mucho mejor. Pero las opciones terapéuticas no tienen que cambiar tanto durante el embarazo. Tienen más que adaptarse de lo que tú estuvieras haciendo a lo que ahora se te presenta que es un embarazo. ¿Vale? Opciones muy recomendadas durante el embarazo. Evidentemente caminar. Eso se sabe. Caminar es algo que deberíamos hacer para ir a cualquier lado, aunque la ciudad sea grande y estando embarazada, pues es una de las actividades con menos riesgo y con más beneficio. La natación para embarazada es una opción que además sabéis que yo imparto, entonces pues me encanta, es absolutamente maravillosa porque te ofrece posibilidades que fuera del agua ya no puedes hacer. Cómo puede ser saltar, cómo puede ser correr, cómo puede ser mover la pierna casi hasta la oreja. Evidentemente eso fuera del agua, cuando estás de 34 o 35 semanas, a lo mejor no lo puedes hacer. Pero dentro del agua, pues sí, yoga o pilates para embarazada generalmente está adaptado. Por tanto, se centra mucho en la movilidad de pelvis, en la autolongación, en la tonificación de los brazos, de la zona de los serratos, de la zona que va a marcar el vector de presión para acompañar los pujos que de forma natural se van a producir durante el parto. Por tanto, esas opciones son totalmente válidas. Y también son muy válidas las opciones que entrenan fuerza de forma específica, especialmente en miembros inferiores y también en miembros superiores porque, como yo siempre digo, vas a tener que hacer un cargo de peso, una carga de peso durante muchas horas, que es el bebé. Y eso al final, a nivel del hombro, a nivel del cuello, a nivel de las muñecas, termina generando problemas. Por tanto, una tonificación de miembros inferiores y superiores y de tronco va a ser muy recomendable. Para el posparto, es lo que hemos dicho, tómate tu semana de reposo, sal a caminar, ve activando tu posición, etc. Y a partir de ahí, al menos como yo, por ejemplo, lo planteo en las opciones de clases posparto, trabajamos la posición, trabajamos los ejercicios de suelo pélvico, comenzamos a hacer planchas, reactivamos el core, hacemos trabajo, evidentemente, de autolongación, de estiramiento, hacemos trabajo articular, de movilidad articular que a lo mejor lleva un tiempo oxidada. Y todo eso te lo voy dirigiendo a tu actividad física. Es decir, si tú tienes una actividad física muy concreta, por ejemplo, juegas al pádel, pues evidentemente sabremos que tus codos, tus brazos, tu muñeca, tu hombro tienen que ir trabajando en juego a eso. ¿Vas a ponerte a jugar un partido de pádel? A lo mejor no, pero a lo mejor si vas a coger tu pala y como ya sabes los gestos deportivos, los vas a reproducir en casa con la posición que te vamos enseñando. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Pero como ese, tanto a otro. ¿Cuál es la idea? Sinceramente mi idea, o al menos yo lo planteo así, es que si empezamos pronto una recuperación postparto, cuando tú te reincorpores al trabajo, de cara a los 5 o 6 meses, sobre todo yo pongo los 6 meses muy encima de la mesa, y en condiciones más o menos normales, tú puedas, como yo digo, tú puedas ya volver a una actividad física más o menos habitual. A lo mejor por las condiciones familiares o de tu bebé o tal, no vuelve exactamente a eso. Pero más o menos a donde tú quieras llegar, ya has estado trabajando durante 4 meses, de forma más o menos regular, estarás en condiciones de volver a tu actividad física habitual, con toda la traya que tú le metieras antes, y con tu entrenamiento y con tus cosas. De forma progresiva, recuerda que llevas muchos meses sin hacer algunas cosas, pero de forma progresiva puedes absolutamente sí volver a una actividad física previa. Generalmente, la que tenías. Y si no tenías, pues tendrás que ir adaptando y haciendo una progresión para incorporarte a la que tú ahora estés deseando. No voy a entrar en el debate sobre si correr o no, o los ejercicios de salto o no, son buenos o malos para el suelo pélvico, porque esa pregunta ya se ha hecho a nivel científico y ya se ha visto que no todo el impacto es tan malo como se quiere vender para el suelo pélvico. Pero evidentemente la anatomía del suelo pélvico, especialmente femenino, pues con su forma de cúpula, cualquier cosa que pueda hacer esto, pues quizá no le convenga tanto, pero también hay que ver el resto de trabajo que está haciendo esa persona. Y por supuesto, los intereses deportivos o de actividad física que tú tengas emocionalmente. Si a ti correr te da la vida, a lo mejor el primer mes o el segundo mes de posparto no, pero quizá después, cuando ya hayamos hecho una redactación, tú vas a volver a tus carreras populares porque a ti te encantaba. Yo no puedo decir que por ser madre te voy a quitar la actividad de correr. Me parece un error, sinceramente, aunque a nivel físico pudiera tener algún daño, el perjuicio a nivel emocional va a ser mucho mayor y eso te va a llevar posiblemente a una disminución en la motivación de otras actividades físicas. Por tanto, es muy importante que sepas bien qué quieres hacer, qué quieres retomar y la organización temporal que tienes y el espacio, la economía para poder desarrollarlo. Sin más, espero haberte ayudado, espero que más o menos tengas clara la idea de cómo, dónde y por qué acudir o qué hacer para planificar mi actividad física. Tienes que hacer una recuperación específica y luego, evidentemente, adaptarla a tus deseos de deporte. Sin más, te mando un abrazo enorme y como siempre digo, no dejes de moverte. ¡Hasta luego!